¿Dónde vende los boletos por los toros? ¿Qué toro? ¿Los boletos por los toros dónde los vendes? En arema, arema, arema. Los toros no les cobran. ¿Tú sabes por qué las focas siempre andan así, volteando para arriba? ¿Por qué? Porque los focos están arriba. Eso es muy bueno, ¿eh? ¿Tú ya sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama la Maruchan? ¡Ara bebé! ¿Tú sabes por qué Pepito no fue a la escuela? ¿Por qué? Porque no lo ganó su mamá. ¡Eh! ¡No! No, fue porque era sábado. ¿Tú sabes por qué se chingó la impresora? ¿Por qué? Porque tuvo una fuerte impresión. ¿Tú sabes por qué se humó la uva? ¿Por qué? Se enamorada. ¡Se enamorada! ¿Qué le dice una estufa a otra estufa con muchas estufitas atrás? ¿Qué le dice? ¿Es tu familia? ¡Nah! Una vez a un Pepito lo mandaron a traer coca y trajo pez. Se mamó. Se mamó el niño, friki. Había una vez un perro que se llamaba pegamento y se cayó y se pegó. ¡Eh! El oso día llegó el Noé bañado en queso amarillo y le dice la lúa. ¿Qué te hicieron, Nacho? ¿Qué te hicieron, Nacho? ¿Qué te hicieron, Nacho? ¡Ay! ¡Mamá, mamá! El escuelo me hizo un desodorante. ¡Ay, Nacho, cállate, ya! Y se desmayó el niño y empezó a botar. ¡Rexonda, Rexonda! Tú sabes, tú sabes por qué la hija del eléctrico nunca se casó. ¿Por qué? Porque es bien corriente. Se mamó. Se mamó el niño, friki. Se mamó. Espérate, te deja una puerta y un perro este. Estaba una, un, un, un... ¿Qué era? Espérate. Se estaba ahogando. Un gato decía... Y le dice el gallo... ¿Qué, qué le cago? ¿Qué, qué le cago? Y dijo la chulote... Que no, saco de loco, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no.